Vamos a ver Vamos mujer Levanta la cara Vamos mujer Se callan tus lágrimas Que el mundo mujer Te lo reclama Tu mano mujer Tu pecho, tu garganta Vamos mujer Camina acompañada Vamos mujer Tu hijo te lo reclama Son cientos de jóvenes Como él Sin esperanza Tu mano mujer Debes brindarla Hoy Tu hijo no ha muerto Está en nuestras almas Tu hijo aún camina Sobre nuestra esperanza Vamos mujer Vamos mujer Vamos mujer Que paren ya tus lágrimas Vamos mujer Vamos mujer Vamos mujer Vamos mujer Estás acompañada Vamos mujer Vamos mujer Vamos mujer Vamos mujer Vamos mujer Vamos mujer Que paren ya tus lágrimas Vamos mujer Vamos mujer Que paren ya tus tierras Vamos mujer Vamos mujer, vamos mujer, te ofrezco mi garganta, vamos mujer, vamos mujer, vamos mujer, que eres la esperanza, vamos mujer, vamos mujer, vamos mujer, te ofrezco mi garganta. Ah, 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 ah.